Hoy vamos a hacer la tier list de campeones que debes de jugar según tu elo. Esta es la cuarta versión de esta tier list, que es mi tier list más famosa, y esta vez está actualizado con Esmeralda y con los nuevos campeones. Esta tier list la hago una vez al año, porque siempre es bueno reflexionar ciertas cosas, cambiar las cosas que hemos ido aprendiendo, y sobre todo salen nuevos campeones y salió un nuevo elo, así que me hizo un desmadre, las anteriores ya no son válidas, esta es la nueva. Así que vamos a comenzar con ello, vamos a comenzar con ello, que tenemos mucho que trabajar, pero antes quiero decirles algo muy especial, ¿vale? Tengo un amigo que se llama Jojo, Jojo es un amigo mío y viewer mío que está empezando su carrera en YouTube, ¿vale? Está empezando su carrera en YouTube y está haciendo videos muy currados, ¿vale? Muy currados de LoL, de Fortnite, de chingo de cosas, ¿vale? Jojito me pidió que si podía anunciar, porque en su siguiente video, que te voy a dejar acá abajo ligado, va a hacer un sorteo de skins, ¿vale? Va a hacer un sorteo de skins, y pues quería un poquito de apoyo, y es mi compa, esto no es una publicidad pagada, chicos, es porque es mi amigo, y le quiero ayudar, ¿vale? Mercier es un, sí, pero es un skins gratis, así que no se quejen, váyanse a suscribirse y a ver el nuevo video, comenten ahí, y pues ahí tendrá la posibilidad de ganarse un par de skins, creo que son las que quieras, creo que son las que quieras, así que eso está muy pero muy bien. Jojito, de 1850, para que te duela. Vale, ahora sí, vamos a comenzar con la tier list, chicos, vamos a darle, vamos a darle. Primero que nada, vamos a comenzar explicando, bronce y hierro, ¿por qué los igualé? Porque en esta tier no solamente vamos a recomendar los campeones que se jueguen por cada elo, sino que el izquierda-derecha importa, los que estén a la izquierda son los mejores, los que estén a la derecha son los peores, ¿vale? Para aprovechar, para que sepas que se puede inomainear. Ahora, esta tier list no solo se basa en la habilidad individual, también en qué tan buenos son, ¿me explico? Es una evolución de la misma tier list. En la habilidad que se necesita para jugarlo, punto número uno, punto número dos, qué tan buenos son ahí. Ahora, las tier son las clásicas, diamante, esmeralda, diamante, esmeralda, platino, oro, plata, bronce y hierro. Diamante plus, en diamante ya debes de tener la suficiente habilidad micromecánica para jugar lo que se te dé la gana. Entonces, conforme vas subiendo en cada tier, los que están abajo se vuelven válidos, ¿me explico? Los que están abajo se vuelven válidos, ¿vale? Entonces, eso, vamos a comenzar, vamos a empezar y diamante plus, pues bueno, puedes jugar cualquier cosa que se te dé la gana. ¿Y por qué existe limbo? ¿Qué es limbo? Limbo es una tier list especial, es una parte de la tier especial que es para ciertos campeones de talento. ¿Qué quiere decir talento? Campeones que a pesar de que son muy difíciles, hay personas con talento que pueden jugarlas en el lo bajo. Hay como tres o cuatro campeones que entran aquí, pero la hice porque está obligada, ¿vale? Que son campeones que van acá arriba, pero que hay personas con talento en el lo bajo que lo pueden jugar, ¿vale? Vamos a comenzar. El chat puede participar, chatcito, ustedes pueden participar si alguien quiere darle prioridad a su campeón, 100 bits. Porque vamos a ir en orden, pero soy un vendido, así que chat, si quieren, 100 bits. Vale, comenzamos. Vamos a comenzar con Atrox. Atrox, me acuerdo que yo en mi primera tier creo que lo puse en oro. Me arrepiento ampliamente, Atrox me parece un campeón de platino tirando esmeralda. Es un campeón cuyas mecánicas son complejas, gracias Lucewe por los 100 bits. Miren, funcionó, vendidísimo. Es un campeón con mecánicas que si bien a lo lejos parecen sencillas, tiene tanto desarrollo del campeón, tiene tantísimo desarrollo del campeón. De aquí se guárdamelo para el final del video. Tiene tanto desarrollable el campeón que lo hace muy difícil. De hecho, esmeralda, ¿no? Lo voy a recomendar para platino. Me parece que en platino ya hay personas con manitas para jugarlo. Me parece que en oro, plata y oro, y eso que oro hoy en día es el nuevo plata, la verdad es que no, no lo veo. Me gusta en platino, lo veo perfecto. Ari, Ari es el inicio de los campeones de front to back. Un campeón de front to back, literalmente, es un campeón que entra y sale, ¿vale? Que puede ir columpeándose en la teamfight, columpeándose en la teamfight. Entonces, está bastante, bastante bien. Está bastante, bastante bien. Es un campeón, si bien sencillo, pero que sí tiene sus complejidades a la hora de farmear. Me explico. Entonces, es más complicadillo. Vamos a utilizar el comodín del chat para agarrar a Kiyana. Kiyana, uno de los asesinos, de los pocos asesinos de teamfight, un campeón bastante difícil micromecánicamente, un campeón muy exigente, con combos muy complejos, que necesita tener cero tunnel vision. Kiyana es un campeón que no puedes tener la más mínima visión de túnel, porque si no, te jodes la vida. Es un campeón que me parece de nivel esmeralda, me parece que en esmeralda ya puedes encontrarte una que otra Kiyana. Kiyana, igual en platino, maybe, pero me parece, me siento mucho más a gusto. Diamond Plus incluso, me siento a gusto en esmeralda porque diamante 4 es ahora esmeralda. Me explico, esmeralda 1, esmeralda 2. Así que, visión de túnel. ¿Qué es la visión de túnel? Que solo ves un objetivo. Kiyana necesita y requiere saber bailar en la teamfight. Bailar en la teamfight. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Ese es un tema muy importante. Se queda en esmeralda. ¿Qué otro? Pidieron Pike. Pidieron Pike. Pike es probablemente uno de los soportes más fácil barra difíciles del juego. El tema. Sus combos, si bien son muy desarrollables, le pasa mucho lo que a Aatrox. Que bajo la teoría es sencillo, pero una vez el campeón se va desarrollando, vas progresando con él, vas viendo que, no sé, puedes alargar la E con el flash y al mismo tiempo meter la R por el otro lado. Y terminas stuneando a tres cabrones en triángulo. O aprendes a tirar mejor y a posicionar mejor el gancho para usarlo más a tu favor. No es como que solo entras E, flash, Q, R. No. ¿Se me explico? Empiezas a sacar mucho, mucho valor. Mucho, mucho valor. Este va para la patrona. Esta va para la patrona. Yo, Nami, no creo que sea un campeón para estos celos. Y yo me sigo tanqueando, me sigo tanqueando. Igual que dije que Nami era un campeón de mierda esta temporada en la tier list pasada, también te digo que no me parece un campeón para el abuelo. Me parece que a partir de oro, incluso platino, ya la gente va a jugarlo más o menos, va a saber aprovechar la pasiva. Que lo mismo, porque luego dicen, es que Mercy pone alto a Nami porque es el main de su esposa. Eres un pendejo, güey. En la tier list pasada, los dos dijimos que era una mierda el campeón. Pero me parece que a partir de platino, ya ves Namis decentes, ya ves Namis coherentes. Hacer lo mínimo con Nami, pues a lo mejor en plata sí lo puedes hacer. A lo mejor en plata sí lo puedes hacer lo mínimo, que es meter una curita y poner una E. Pero ya los combos de Nami, metiendo una Q más R, aprovechando bien la pasiva, planteando bien la teamfight, posicionándote bien, aprovechando tu daño en early. O sea, todo lo evolutivo a partir de platino. A ver, en oro uno que otro, en oro uno que otro. Me gusta un poco más en oro. Vale, vamos a dejarla en platino por el momento. Akali. Akali es un campeón, si no de los más difíciles del League of Legends, lo es. El tema con Akali es que es muy desarrollable. Algo que es muy importante, hay algo que es muy importante en el juego. Algo que es muy importante en el juego, muchísimo, es qué tan divertido es un campeón a la hora de masterizarlo. Eso también es importante. Tú vas a ver que Akali se juega muchísimo en bronce, muchísimo en hierro, muchísimo en plata, muchísimo en oro. Y vas a ver, gracias por los 100 bits Corex. Ahorita agarramos a Ashe. Y tú vas a ver que la gente va a intentar jugarlo en estos celos con horribles resultados, ¿vale? En general, van a dar vergüenza ajena. Pues, por eso es útil esta tier list. Porque a lo mejor lo ve un main Akali y, hermano, vas a subir más celos jugando a Ari. Te repito, no es que seas malo. Eso me faltó decir en esta tier list. Por eso me faltó decir en esta tier list. No es que seas malo porque te recomiende campeones para plata. Es que eres un jugador en crecimiento. Y a lo mejor tus manos no están listas para jugar Akali, pero con Ari te vas a defender mejor. No es para que te ofendas, ni para que te enojes, ni para que te hagas el actually, ni para que te encabrones, ¿me explicó? Es desde, güey, y si modificas tantito tu pool de champs, tú puedes hacer lo que te venga en gana, cabrón. Tú puedes decir lo que te venga en gana. Para mí, las Akalis buenas se ven a partir de diamante. Abajo no. A lo mejor alguna que otra en Esmeralda. Pero muy, muy diferente. O sea, muy, muy diferente. Además, el Akali me parece bien. Me parece bien en Diamante Plus. Para mucha gente es como de, no, es que es súper fácil. El que diga que Akali es fácil es porque no la ha jugado lo suficiente. O la ha jugado en Aram. Y ya cree que Jesucristo es Redentor. ¿Me explicó? Vale, pidieron, el comodín del chat pidió Asha. Asha me parece un campeón perfecto para bronce y hierro. Me parece junto con, mira, porque vi que por ahí también lo pidieron. Porque estos son los dos ejemplos. Para mí, los dos mejores AD carries. Para empezar, para empezar en este juego, ir grandeando, ir aprendiendo el rol, aprender a kitear. Para mí son Asha y Miss Fortune. Te voy a explicar por qué. Porque las dos son útiles aún yendo por detrás. Miss Fortune un poco menos. Pero Asha siempre va a ser útil porque es muy molesta. Akali no es tan difícil. Ahí está el ejemplo. Lissandro, estás equivocado. Lo siento que te lo diga. ¿Me explico? Entonces, Akali, ay, es un nivel. Ya hablo de jugarlo bien. No tu compadre en plata, 401-23, plata 200, güey. Que se hizo una penta en el año 2014, güey. Me explico. Pero bueno, volviendo al tema. Asha y Miss Fortune me parecen lo más sencillo que hay en el juego. Pero Jinx, ahorita hablo de Jinx, mi querido Michi. Pero esto es porque Miss Fortune es una de carry de combo. Es una de carry de teamfight, de tal. Que no tiene, no tiene, no tiene, no tiene mayor dificultad. A lo mejor lo mucho, lo más difícil es aprenderte el triple básico. Y eso es sencillísimo. Asha, la única dificultad que tiene, ni siquiera es en su R, es aprovechar, es aprovechar tu E. Y la habilidad más rota de Asha, ¿sí? La habilidad más rota de Asha es la E. Y aprovechar la E, debes entender el juego. A lo mejor la Asha buena la ves aquí. ¿Sí me explico? La Asha que traquea al jungla, que ve objetivos, que sí me explico. Pero la Asha que va a poder quitar automáticamente con la Q, que va a poder molestar con la W, que va a ser útil en la teamfight con la R, ¿me explico? ¿Sí me explico? Aquí la vas a ver. Y Miss Fortune es un campeón que aprietas una tecla y haces cosas, güey. Y los campeones, chicos, y yo sé que les va a encabronar y lo que ustedes quieran, pero si quieren un campeón, si quieren un campeón, para subir elo, normalmente un campeón para subir elo es un campeón que aprietas una tecla y haces cosas. La diferencia... Mira, te voy a dar el ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que esto quede más claro. ¿Dónde está Malzahar? Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre Akali y Malzahar? Que aprietas una tecla y haces cosas. Ese es el tema. La diferencia entre por qué Malzahar y gracias a toda la gente que subió elo jugando Malzahar, porque fue de mis primeras recomendaciones y la que más la rompió, el Malzahar, que popularizó bastante el campeón acá en la TAM. Gracias a esas tier list, se los agradezco mucho por el apoyo. La diferencia entre Akali y Malzahar es que Akali aprietando una tecla es útil. Akali tiene que meterse en la sombra, tiene que tirar la E bien, tiene que meter una Q, jugar con el básico, salir y entrar de la teamfight con la R. Eso mismo, agarra Malzahar, se chupa el dedo y le para las patas a alguien. ¿Explicó? Es por eso que Malzahar es súper bueno para plata, farmea en automático, farmea en automático, pega en automático y tiene un excelente follow up de gank. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, está muy bien. Está súper, súper bien. ¿Vale? Ahora, gracias por pedir Soraka, GD trovador. Soraka es... Y esto es lo que me gusta de la evolución mía como youtuber. ¿Me explico? Porque yo cuando empecé a hacer estas tier lists, solo me fijaba en la dificultad de los campeones. Pero no entraba en la profundidad del campeón. Yo antes decía que Soraka estaba perfecta para bronce y hierro. Y no. Si tú juegas Soraka en bronce y hierro, normalmente vas a dar vergüenza. Vas a dar mucha vergüenza. ¿Por qué? Porque Soraka no es solamente apretar una W o plantar con la E. Es bailar en la teamfight con tu pasiva. Es tener un mapa warnes bueno con la R. Es saber posicionarte perfecto porque la W tiene el rango chiquito como mi pito. ¿Me explico? Chiquito como mi pico. Chiquito como mi pito. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, a partir de oro, yo creo que ya más o menos te vas posicionando bien. Sabes un poquito más ver el mapa. Y ahí ya la veo perfecto. Recuerden que de izquierda a derecha importa. Ahorita ya que haya más campeones van a ver que de derecha a izquierda importa. Los que estén más pegados acá son los mejores. ¿Me explico? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Es el tiempo. Sigamos. ¿Me pidieron alguno por Beats? No, ¿verdad? Soraka ya está. Perfecto. Vamos en orden. Action. Action es un campeón que una sola habilidad lo hace difícil micromecánicamente. Pero tampoco vamos a exagerar a partir de Platino. Es un action. Action es un doble ataque de Lucian, más Q de Sivir, más W de Evelyn, más R de Caitlyn. Y la E es su habilidad única. Pero es difícil de dominar. ¿Me explico? Es difícil de controlar la E a la perfección y ser bueno y ser un genio de la vida jugándolo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, bien. ¿El action Platino? Bien. ¿Sí me explico? Platino bien. Alistar. Alistar es otro curiosete. Pero a mí me gusta mucho en plata. Y te voy a explicar por qué. Por la R. La R te da mucho espacio al error. Y eso es muy bonito. La R te da mucho espacio al error. Y eso es muy bonito en lo vuelo. Aparte, es un campeón simple. Tiene sus complicaciones. Obviamente, tiene sus complicaciones. Pero no es malo. O sea, no es un campeón malo. Para nada. Tiene sus complicaciones. Sí. Pero no es demasiado difícil. Es practicar bien el combo. Y vas piola. Y además, la R te da mucho espacio al error. ¿Vale? Te da muchísimo espacio al error. Y eso es muy positivo. A Mumu. Yo creo que para empezar la jungla, Mumu es de las... Es malísimo en movilidad. Sí. Ahorita los pongo en orden, chicos. Ya que terminemos, ponemos en orden. A Mumu, bronce y hierro me parece perfecto. Limpias moderadamente fácil. Nadie te va a invadir porque les da miedo invadir en bronce y en hierro. Y si te invadió ese güey es un smurf. Y prepárate para que te rompan el culo. La dificultad en a Mumu. Fallar la Q. Fallar la Q. Porque fuera de eso, su W, su E y su R no se fallan. Bueno, la R se puede fallar. Pero hay que estar muy pendejo, güey. A ver. Sin ofender. Sin ofender. Hay que estar muy pendejo para fallar la R de la Mumu. Y yo la he fallado, entonces yo estoy muy pendejo. ¿Me explicó? A mí siempre me invaden y estoy en hierro. Dudoso, Gildo. Pero eso. Bueno, ya lo veremos. Vamos a hacer el 24 horas en hierro próximamente en stream. Lilia. Lilia, me pidieron con... El chat anda, el chat anda ahí utilizando su poder. El chatcito. Lilia. Uno de los junglas más difíciles de ejecutar bien. Uno de los junglas más difíciles de ejecutar bien. Su limpieza es increíble. Es de los mejores farmeadores. En hierro bronce se invade. Mira, voy a creer en el chat. Y lo voy a... Mira, lo tropo más... Bueno, no. Es que si no... Ahorita no está tan bien buena este spot a Mumu. Así estoy cómodo, la verdad. Sí, sería la... El orden por el momento es así. Lilia. Su limpieza es muy buena. El early es medio patatera. Pero su team fight es difícil. El ser útil con Lilia... Dificilón. Hay que ser jugador. Hay que tener unas manos bien. Y sobre todo, hay que aprenderse muy bien el patting. Porque ahorita Lilia, güey. Ese patting que enseñó Pochi. Un saludo a Pochi. El patting este que es... Empiezas... Si estás de al lado azul, empiezas en red. Haces full clear level 4. Cangrejo. Baqueas. Full clear. ¿Y grompos? ¿O cómo se llaman los pendejos estos? No. ¿Los kevins? Con Lilia es... 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 Es canelita, güey. Es canelita. Es canelita. Aparte... Dependes mucho del estatus de tu R. Tu R no es automática. Tiene... Depende de que hayas pegado una habilidad antes. Mmm. Entonces me gusta. Me gusta. Me gusta en Esmeraldita. En Esmeraldita lo siento bien. Si hablamos de utilidad, yo creo que así vamos bien. Sí. Anivia. A ver, Anivia es diosa del... Diosa del posicionate bien. Y es uno de los... Y es uno de los safe picks más famosos del juego. A ver, difícil, difícil no es. Pero hay que posicionarse muy bien. Se te castiga mucho si te posicionas mal. O sea, con Malsacar todavía tienes más respuestas. Pero con Anivia sí. Sí se te castiga mucho. Eh... Gracias, Erignes, por los bits. Quisiera dar una pequeña opinión. No tiene que tener importancia. Solo comparar con Johnny Yasuo. Sí. ¿Cierto? Solamente que por ser tanque sí. Tiene más espacio al error, en efecto. Eh... Sí. Sí. Todo lo que dijiste, Erignes, tienes mucha razón. Y ahorita tomo a Casante. Déjame terminar con Anivia. Anivia. Entonces, eso es lo que te digo. Anivia me parece... Buena para oro. Bien para oro. Ya sabiéndote posicionar más o menos. Es inmune al Dive. Es difícil castigar sus errores. Yo creo que por eso la dejo en oro. Porque la pasiva le hace mucho el paro, eh. Esferia lo viste muy bien. Vamos por Casantito. Casante. ¿Dónde estás, querido? Aquí está. Casante. Para mí... Para mí... Para mí... Para mí Casante es el... Es el Johnny Yasuo de tanques, eh. Porque tiene habilidades que se parecen mucho. Vamos a ser honestos. Casante tiene tres habilidades de movilidad. La R, la W y la E. Tiene un stun. Tiene daño verdadero. Tienes que estar combando con sus Qs. Es muy similar el gameplay. Pero te voy a decir una cosa. A mí sí me parece que el hecho de ser tanque le baja dificultad. Voy a darle... A hacerle un favor a todos los que están viendo esta tier. Para mí... Yone me parece un campeón. También igualmente... No, Yone, espérame. Si yo tuviera que poner por dificultad... Obviamente Yasuo me parece más difícil. Es mucho más difícil que Yone. Sin lugar a dudas. El tema... Bueno, Yone incluso... A ver... Te explico por qué... ¿Cuál es el razonamiento detrás de esto? Vamos a hablar de estos tres porque me parecen muy similares. ¿Yasuo tiene opciones de outplay muy buenas? ¿Farmea gratis? ¿Farmea gratis? ¿Yone tiene opciones de outplay excelentes? ¿Tiene un botón que le salva la vida? ¿Tiene movilidad en su Q que no depende de nada? Eso es muy importante. La movilidad de Yasuo está condicionada. La movilidad de Yasuo está condicionada. Ese es un tema que no se habla. Y que mucha gente y mucho experto de League of Legends dice... Ah, es que el Yasuo es más fácil que... Tonto. Güey. La movilidad de Yasuo está condicionada. No puede moverse porque sí. La movilidad de Yone es con un botón. Te amo, mi vida. Te amo, mi amor. Es con un botón, pero para dejar a Yone en oro no me parece. Creo que está muy tranquilito. Muy tranquilito. Un platino puede darse muy bien con estos champs. Y por utilidad yo creo que así. O sea, yo creo que por utilidad lo veo bien. Lo veo bien así. Sería así. Recuerden que de izquierda a derecha importa, ¿vale? Vale, ese es el tema. Vale. Vamos con Ani. Ani para mí es el mago de Burst perfecto para bronce y hierro. No está en su mejor momento, ¿eh? No está en su mejor momento. Ani la tienen que bufar para que se vuelva meta. Mercy, yo juego Chaya en platino y pierdo. No es tu culpa, Cel. Es la mía. Temas. La Ani es un campeón súper simple de jugar. La mayoría de los jugadores de Ani farmean mal. Farmean muy mal. Y esa es la realidad. Pero a pesar de que tienen una mecánica de farmeo buena. Pero, uff. Yo creo que bronce y hierro está perfecto. Aphelios. Yo creo que es uno de los AD carries más sencillos del juego. Yo creo que desde hierro puedes libremente usar Aphelios. Y sí, sé que querían escuchar eso, hijos de... Si no eres diamante, no juegas. Es más, nadie juega esta madre, güey. Nadie juega esta madre. Nadie juega esta madre. Háganse un favor y no la jueguen, güey. Es un campeón. A ver. Lo voy a tener que hacer. ¿Esto es una tier nueva? Así. Hechos para competitivo. Creo que va a venir de huevos esta tier, ¿eh? Sí, o sea... Listo. 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 Sí, o sea, creo que... Creo que está bien, ¿no? Creo que es una buena tier, ¿eh? Creo que es una buena tier. Creo que es una buena tier, ¿eh? Creo que es una buena tier, ¿eh? Aphelios siempre será excelente en competitivo. O sea... O sea... Yo creo que está bien. Sí. Yo lo veo bien, ¿eh? Creo que es una buena idea de tier aquí. Bueno para competitivo. Porque el campeón... ¿Es malo? Es excelente, ojo. Es un campeón perfectamente diseñado. Las habilidades están súper rotas. Pero es malo estadísticamente. Porque el campeón Dumelda... No pega una, güey. Porque directamente... Directamente el campeón... Está nerfeado, tras nerfeo, tras nerfeo. Porque se acaba de hacer una penta hace dos semanas. Y ya la tienen que volver a nerfear. No sé. Es una sombra de lo que fue. Me parece un campeón incómodo. Falto de daño. Escala bien. Pero hasta ahí. Creo que... Creo que esta es una gran tier. Hechos para competitivo. Yo sí los evitaría, ¿eh? Yo creo que... Si eres diamante, juégalo. Pero igualmente es poco efectivo. Pero bueno. Mira. Hechos para... Me gustó esa tier. Aurelion. Puta, güey. Uf. Y no lo bajo más, pero... Y aquí, mira. Ahí, mero. No. Aquí, atrás. Híjole. De estar acá, güey. De estar acá. Aurelion Sol me parece muy simple de utilizar. La única mecánica difícil que tienes que aprender del campeón. Y es buenísimo, ¿sabes? Y también es buenísimo en plata el campeón. Dragón pendejo, dice Plankoni. Es buenísimo. O sea... Limpias waves gratis. Tienes daño horrible. Escalas cabrón. Con dos ítems de leteas. Daño en área. Un montón de utilidad, güey. Lo tiene todo el campeón de mierda. Y no lo nerfean porque nadie lo juega, güey. O sea, lo reworkaron y la gente sigue sin jugar a Aurelion Sol. Pero para Plata me parece un gran champion. Lo único difícil de aprender a usarlo es aprenderte la W. Dale 20 partidas en normales, güey. Y aprendes a jugarlo. Está tan fácil, güey. Y ya. Azir. Aquí estamos bien, gracias. Bardo. Bardo. Me ha tocado ver bardos muy buenos en platino. Bardo, yo creo que en platino lo veo cómodo. Yo creo que... Yo creo que platino lo veo cómodo. Me piden que suba a Qiyana. Estoy muy cómodo con Qiyana en Esmeralda. Te soy honesto, padre. Orianna. Orianna es uno de los campeones más emblemáticos de LoL. Más emblemáticos de LoL. Pero a la vez... Yo creo que es la... Híjole. Voy a decir algo muy mamador. Voy a decir... Yo voy a decir algo muy mamador. Pero para mí Orianna es de los campeones más difíciles del juego. No solamente difícil. Sino que necesitas una habilidad. De mantener... Tienes que tener unos ojos muy buenos. No es un cabrón con lentes no juega a Orianna. Un cabrón con lentes no juega a Orianna. O sea, es un campeón complejito. El alucinómetro. Alto, alto, alto. Pero... Hay que tener muy buenos ojos. Un GameSense muy desarrollado. A ver... Tanto para solo diamantes. Lo jueguen. He visto un par de esmeraldas buenos con ella. Faker usa lentes. Faker no usa lentes, mamón. ¿O sí? ¿Qué efecto Mandela? No, Faker no usa lentes. ¿O sí? Ah, cabrón. No mames, Faker usa lentes, güey. No me acordaba que... Tengo tan clara la imagen de Faker en la cabeza. Uy, uy, qué efecto Mandela. Es que son muy delgaditos. No se notan. Pero si usa lentes, güey. Güey, what the fuck, güey. What, güey. What, 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 what the fuck, güey. Bro. Bro, qué efecto Mandela me acabo de comer, ¿eh? Yo conozco una muy buena Orianna y es Zoro. ¿Te parece? O sea, farmea chingón y tiene buenos KDAs o nomás mete bien las R's. Porque no es lo mismo. O sea, para ser buena Orianna tienes que ser bueno en todo. Y eso es un pedote. Eso es un pedote, ¿eh? Eso es un pedote. Ya necesitan grabarse mis lentes ya, ¿eh? Vale, Velvet. Uf. Bueno, Orianna, me siento cómodo en diamante. Recomendando en diamante, esmeralda, platino, bien. Vale. Velvet. La primera que se va al limbo. Te explico. Velvet no es un campeón fácil. No es un campeón fácil. No es un campeón sencillo. Pero es un campeón tan bueno en lo vuelo. Es un campeón tan bueno en lo vuelo. En plata, güey. Te comes vivo a la gente. El limbo es campeones que funcionan arriba y abajo. ¿Me explico? Pero que si tienes talento abajo lo puedes usar. Si se te da el campeón, lo puedes usar en cualquiera de las tres. Esto es, aquí tengo talento y puedo jugar lo que se me dé la gana. Entonces, pero es tan bueno. La gente no te sabe focusear, güey. Te dejan jugar. Puedes jugar. Uf. Puedes jugar tan tranquilo, güey. O sea, el campeón es complejillo y tiene sus mecánicas únicas. Pero si eres bueno jugando, muchas veces hasta ni las necesitas, güey. Matas de babásicos, güey. Llega un punto en que Velvet es fácil. O sea, es el tema. Si crees que Quillana es más fácil que Oriana, si en esto no estoy de acuerdo contigo, perdón. No te disculpes, papito, es normal. Aunque en esa parte tienes razón, ¿eh? Voy a modificarlo por ese comentario. O sea, me dio mucho la... No, espérate, espérate. Esto no es de dificultad, hijo. Esto es de poder jugar. El tema. Cierto, gracias. Se pude malinterpretar. Sí, Quillana sí es más difícil que jugar que Oriana. Pero Oriana necesita más Game Sense que la propia Quillana, güey. Me explicó. Requiere más cosas de ti que Quillana. Esto no es de dificultad. Es de evolución de jugador, güey. Mira, vamos a explicar. Bronce y hierro. Dar básicos y meter habilidades. Plata. Aprendes a mediofarmear y a meterle habilidades a varios cabrones. Oro. Aprendes de que si ganas la teamfight, ganas. Platino. Aprendes a apretar botones más rápido. Esmeralda. Aprieta los botones más rápido y entiendes qué hacen los campeones de tus compañeros. Diamante. Todo lo anterior. ¿Me explicó? Sí. Ese es el tema. Esto no es una tier list de dificultad, chicos. No es de dificultad. Es una tier list de recomendación de campeón según Tuelo. ¿Vale? Sí. Quillana es más difícil que Oriana. Sí. Pero requiere... Oriana requiere otras cosas aparte. Competitivo ya es porque son muy difíciles los hijos de su puta madre y Rayos los trata de la chingada. Y esto es porque estos campeones funcionan con comunicación. Funcionan muy bien en juego comunicado. ¿Vale? Funcionan muy bien en juego comunicado. Espero haya quedado claro. Vale. Sigamos. Blitzcrank. Uf. Blitzcrank siempre lo recomendé en Louelo. Y me dan ganas... Es que a ver, Blitzcrank es demasiado simple. Su gameplay es demasiado simple. Uf. A ver, es que es un gancho. A ver, si pongo a Mumu aquí, Blitzcrank y a Mumu tienen... El tema es que Blitzcrank requiere algo más. Requiere que tengas tantito desarrollado la... ¿Cómo se llama? Tantito desarrollado la toma de decisiones. Porque Blitzcrank, tú puedes perder con él. ¿Me explico? Tú puedes trolear con Blitzcrank. Tú puedes trolear con el campeón. Y no hablo... No hablo... No hablo de fallar o no. No hablo de fallar o no la Q. Es de saber cuándo darla. Saber cuándo darla. ¿Sí? ¿Sí me explicó? O sea, saber cuándo darla. Es un campeón que ya requiere toma de decisiones. Ese es el tema. Gracias por los 320 viewers. Bienvenidos a todos. Ese es el tema. Es un campeón que ya requiere... Ya no es... Ya no es... Tanto de tomar. Igual y un poquito en oro. Por eso mismo. No es que sea difícil porque... Pero a ver. Si metemos el tema de tomas de decisiones... Alistair sí me gusta aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es que a ver. Esta tier list va a estar larguísima. Perdón a los que están viendo en YouTube. Dios bendiga a mi computadora que aguante. Porque esto tiene que ser... Tiene que ser una tier list perfecta, mamá huevo. Es que Bardo puede trolear. Ese es un tema. Y un platino puede cagar partidas con Bardo. No porque el campeón sea fácil o simple. Me encanta cómo voy evolucionando... Cómo voy evolucionando a las tier list conforme la voy haciendo. Por eso me gustan las tier list. Son muy interesantes. Puede sacar muchas cositas de los campeones. Sí, mira. Me gusta así. Me siento cómodo así. ¿Bardo es competitivo o no? No tanto. Sí se puede jugar en solo que yo lo sé, güey. Si tiene mucho macro, destruye... ¡Ah, sí, güey! Toma en cuenta que el Bardo se come a los heraldos, güey. Bardo es el counter del heraldo. Brand yo creo que sabiendo apretar botones ya vas bien. Desde plata vas. Desde plata va. Brand lo veo bien. Lo veo bien, ¿eh? Lo veo bien. Brown. Brown es un campeón sencillo difícil, güey. Es que... Brown es una mierda. Ahorita mismo Brown es bastante mierda. Te voy a ser honesto. Pero... Pero... Y es bastante fácil, pero al mismo tiempo es difícil, güey. Pero es medio mierda. Ese es el pedo. Brown yo lo quiero mucho y yo creo que es de los campeones más queridos de LoL. Pero el meter... Ni lo añadas a la verga. Casi, casi dan ganas de ni meterlo al culero. Pero vamos a dejarlo en platino, güey. Está de chill. El tema es que es difícil de jugar porque tienes que saber meter bien la E. Saber cuándo meter bien la R. Saltar entre compañeros con la W. Utilizar bien tu platina. Tu pasiva. Así que dejémoslo aquí. Bastante bien. Briar. Briar es un campeón bastante simple. Pero no porque sea... Pero al igual que Blitzcrank, la dificultad o la técnica que necesitas y por qué lo recomiendo en oro y por qué lo voy a poner hasta acá arriba de oro. Porque es buenísima para treparlo. Es porque directamente... Es un campeón enteramente de toma de decisiones. Porque el tema es saber entrar y no entrar. Y listo. Cómo utilizar bien tu E. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Catelyn es un campeón mecánicamente exigente. Sí. Desarrollado. No es un campeón sencillo. Pero es un gran carry para estar en plata. No para que lo juegues perfecto. No para que hagas las cancelaciones de combo. Es para que aprendas a medio quitear. Medio quitear y pegar de lejitos. Me parece un champ muy bueno para plata. Obviamente, su dificultad es alta. Porque el tema es que el skill floor de Catelyn es bajísimo. Pero su desarrollo es muy alto. Es muy, muy alto. Entonces, básico atrás, básico atrás. Aprovechar rango. Yo creo que Catelyn te va a ayudar a aprender mucho. Ese es el tema. ¿Sí me explico? Entonces, para plata lo veo bien. Pero no la veo tan potente como estos. De hecho, así, así, así. Pero muchas que... Ya, pero muchas que Catelyn pegan casi me leen. Ah, claro. No hay que dejar de hacer eso, mi querido ruido. ¿Sí? Ese es el tema. NAR. Me pide Aram BND a NAR. NAR, claro. Punta NAR, 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 NAR. NAR me parece campeón de competitivo. Actualmente. Si le dan un buffo, te lo trabo en aquí. Pero actualmente me parece un champ de competitivo. O sea, es un campeón muy complejo de utilizar bien. Ay, Mercy es fácil, NAR. A ver, querido. Si piensas eso, traes pedos en la azotea, güey. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque NAR es un campeón que tienes que controlar dos estancias. Que dependes de tener un timing casi perfecto para ser útil en la partida. Para ser útil, güey. Ya ni siquiera que ganes. ¿Sí? Ya ni siquiera que ganes, güey. ¿Les digo? O sea, ya ni siquiera que ganes con el chingado campeón. Es un campeón complejísimo. No solamente por el meter bien las habilidades. Que ya es difícil meter bien la Q, la W y la R a tiempo en una buena teamfight. El tema es el timing del campeón. Pero va, mira. Si hablásemos. Si eres un loco, yo creo que a partir de... Incluso a partir de Platino. Nomás que el campeón está muy en la mierda. Te aviso. Te aviso. Está muy en la mierda. Pero he visto Platinos buenos con AR. Que ganan muy fácil la línea. Pero el otro tema es la línea. Que la sepas controlar bien. Ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Pero bueno, vamos a dejarla en Platino. Camil. No, no. A ver. No, sí. Bueno, no. No, no, no. O sea, no. No me parece. O sea, si ocupas... A ver, es una mierda de campeón ahorita. Entonces sí, para abajo. Sí, a partir de Esmeralda creo que hay una que otra buena Camil. Me gusta. A partir de ahí, bien. O sea, bien. Casio. Casio es un gran campeón de Platino, ¿eh? O sea, yo lo recomiendo mucho. Casio no se está jugando nada. No se está jugando absolutamente nada. Roder, gracias por la sub. Bienvenido a la familia Parapito. Gracias por tu prime. No se está jugando nada Casio y me parece un gran campeón. El cambio a los muros lo hizo un poco más complicado. Sí, la dejo en Esmeralda por eso. En Esmeralda me parece bien. Casio es de esos campeones que te causan la duda eterna. Es un gran campeón. Una vez sabes quitar... El quiteo es muy denso de Ashe. A ver, a mí me parece el quiteo más simplificado del juego por la pasiva. Pero entiendo por qué lo dices. Entiendo por qué lo estás diciendo. A ver, si tomamos en cuenta sacar el máximo... Es lo que... Ah, es que es lo que te decía. Cuando sabes sacar el máximo potencial, pues aquí va muy bien. Pero la Ashe... Es que con qué me quedo en hierro de carries, ¿no? No, la voy a dejar aquí. Pero entiendo lo que me dices. Entiendo por qué lo dices. Bueno, volviendo con Casio. Casio me parece un gran campeón. Un gran campeón. Una vez aprendes a quitar bien con la E... Ya vas flying. Ya vas... Ya vas flying. Ya vas flying. Hola, Messi. Espero que tengas un bonito día. Gracias, Dem. Un abrazo, padre. Chogat. Aprender a meter la Q y poco más, güey. O sea, rotar bien. Meter buenos TP's. Aprovechar tu R. Saber aprovechar tu R. Probablemente es la... El gran paso entre un Chogat novato y un Chogat bueno. Es que el Chogat bueno se come a los minions. Porque entiende que el daño de su R es subjetivo. Contra toda la vida que gana, güey. Es muy loco. El Chogat bien. Corki. Yo sí no recomendaría Corki en general. Por eso lo voy a dejar hasta atrás. Pero a partir de Platino, Esmeralda, Esmeralda, Platino. Sobre todo ya empiezas a ver uno que otro Corki. Darius. A ver, Darius es un campeón súper simple. La verdad, súper simple. No tiene mayor dificultad. Meter los combos son fáciles. La R no se falla. La W... Es que tiene demasiadas habilidades que no se fallan, güey. Es el tema. Darius hierro. Es que no me parece hierro porque Garen es el hierro. O sea, Garen es el campeón de hierro. Buenas, Mercy. ¿Cómo estás? Gracias, Everfrost. Gracias por la sub. Un besazo. Es que ese es el tema. ¿Por qué Velvet está en el limpo? Porque hay muchas personas de low elo con talento para jugarla. Pero es un campeón que debería estar arriba. Por eso... Me quedo a gusto en plata. Me quedo a gusto en plata, la verdad, con el Darius. Draven es la razón porque dice... ¿Por qué en el lo alto gana más? Eso también... Porque en el lo alto, aunque no lo crean las cosas sencillas... Rinden, güey. La gente cree... La gente cree... Que en el lo alto, la gente se la pasa jugando... Pinche Zed, Akali y su puta madre. Llevo hora y media de... No, llevo 40 minutos de tier, les bien. O sea, la gente cree que en el lo alto... La gente se la pasa jugando puro campeón de Pito Grande y no, güey. Hay veces que sacar un campeón... Una Soraka, un Malphite, un tal... Te gana la partida en Grandmaster Challenger, güey. No porque sepas jugarlo, los vas a jugar todo el tiempo. Draven es la razón por la que hice esta tier. Bueno, me explico. Draven para muchas personas es el AD Carry más difícil... De los más difíciles del juego y solo vale de diamante para arriba. Pero hay muchas personas que a mí me ha tocado ver, que me ha tocado platicar... Que juegan en plata y juegan su Draven muy bien. ¿Pero por qué? Porque Draven es de los pocos campeones que puedo decir que se puede tener talento con el campeón. Por el cómo funciona. Tú puedes llegar a tener talento. Me explico, talento con el campeón. Entonces, si tú que me estás viendo, o que estás viendo esto en stream, o que estás viendo esto en YouTube... Tienes talento a la hora de jugar Thresh, da igual. Júgalo en plata. Y sube. Mejora un poco el macro o la toma de decisiones, que seguramente es lo que flaquea. Es lo que flaqueas. Y con eso vas piola. Diana. A ver, Diana es un campeón simple. Diana es un campeón simple. Pero no porque sea simple es fácil. Es el tema. No porque sea simple es fácil. Yo creo que para ahora está bien. El aprender a meter los resistentes de la E, tal. Meter bien tus R's. Saber cuándo y cuándo no entrar. Acompaña mucho el tema de Ari. Teamfights muy de front to back. De ir pokeando con la Q. Me parece bien. Dianita, bien. Bien en oro. Me siento tranquilo. Mundo junto con Garen son los dos top laners más fáciles del juego. Si tú quieres aprender a jugar top, quieres ganar en top. ¿Sí me explico? O sea, quieres ganar en top en low elo. Punto número uno, porque te lo recomiendo. Punto número dos, porque son fáciles. Punto número tres, porque farmean que te cagas de fácil. Yo creo que mundo, mundo, y mundo ahorita está absolutamente broken en low elo. Garen no tanto. Garen ahorita no tiene una buena temporada. Garen está de capa caída, pero mundo bien. Mundo bien. Mundo tranquilo. Echo. A ver, el tema de Echo es que es un campeón más difícil de lo que parece. Yo antes lo bajaba mucho porque tiene mucho espacio al error. Algo que pasa muy similar con Alistar, que es, tiene demasiado espacio al error. Mucho. Por la R. Pero sus comp... Uf, pero es que meter a Echo, al tier de Ash, de Action y Casio. Ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema. Ese es un temita. Pero la gente buena que resetea la R con la Q, que aprovecha bien todos esos temas... Me pone muy dudoso, ¿eh? Me pone muy dudoso. Muy dudoso. Muy, muy dudoso. La verdad. Para Limbo les parece. O sea, que la gente con talento la sabe jugar en low elo. Pero que normalmente pertenecería acá arriba. Por el espacio al error. Mira, me quedo cómodo en el Limbo. Me quedo muy cómodo. Me quedo muy a gusto. Va, me gusta. Elise. Es un cambiaformas. Tiene su dificultad. Tiene sus cosas, pero... Putaza el micro. Tiene su dificultad. Tiene sus cosas, pero está ahí. O sea, yo antes... Yo antes sobreestimaba mucho a Elise. Yo antes subestimaba demasiado... Demasiado, demasiado a Elise. La sobreestimaba, perdón. Sobreestimaba. Pero es cierto que cuando simplificas al campeón, Elise solo tiene un skill shot. El tema con Elise es eso. Sí, tiene más habilidades que los demás. Pero solo tiene un skill shot. Se desligó. Pero también... Hasta que le pierdes el miedo al dive. Yo creo que a partir del platino ya la gente le pierde miedo al dive. Yo creo que está bien aquí. Sí. Vale. Ese es el tema. Me gusta, me gusta la Elise aquí. Evelyn. Evelyn me parece uno de los campeones sencillos, complejos, más increíbles del juego. O sea... Evelyn es un campeón súper... Simple mecánicamente. Pero tiene tanta... Tú le empiezas a escarbar a la pinche Evelyn. Y empiezas a ver... Cómo marcar los flanqueos. Cómo baitear con la W. Cómo utilizar tu R de diferentes maneras. Tiene como que tantas cositas agregadas el campeón. Sí, o sea... Me parece... Y es tan riesgoso. Es tan riesgoso. Me recuerda mucho a lo que es Camille en muchas ocasiones. Es tan riesgoso el champ que me parece fascinante. Es real. Es real. Normalmente lo hubiera puesto aquí, pero la verdad es que está teniendo una gran temporada. No entiendo por qué. Yo me sigo encontrando que todos los es reales con los que juego... La verdad es que... La verdad es que todos los es reales con los que juego... Pues siguen perdiendo. Pero tiene una gran temporada. 47%... Pero en el alto como que le va bastante mejor. Tener 49% ya es un big win para es real. No es broma. No es broma. O sea... Tener este porcentaje de win rate es big wins para es real. Así que mira... Pero lo acaban de ver. Su porcentaje de win rate empieza a subir en diamante. Porque es un campeón para high elo, wey. Y listo. Así es cierto. Ese es el tema. ¿Sí me explico? Ese es el tema. Diamond me queda bien. Fidelito. A ver, Fidelito es un campeón simple, sencillo. Pero que requiere mucho macro para aprovecharse. Mucho de limpiar visión, de tal. De no estirar la R. Si es real es facilísimo. No mames. Güey, vete a revisar los ojos. Volviendo con el tema. O sea, un campeón con triple skill, si tiene una habilidad de movilidad y una pasiva que depende de coordinar bien los básicos, ¿te parece fácil? ¿Les parece fácil? A ver, lo padre que tiene es real es que es el AD Carry más seguro del juego. El único honor que le mantengo es real es que es el mejor blind pick del juego, ¿eh? O sea, es el mejor blind pick del juego, claro. Porque es el AD Carry más seguro. Por eso se juega. Se sigue jugando hasta la fecha. Pero usas la E mal y te morís. El propio José ha dicho que si no eres def o guma, no juegues real, tal cual. Sí, no sé. ¿Sirve para Wild Rift? Sí. En algunas opciones sí. Fidelistics me parece bien para oro. Ya una vez tienes un poquito prendido el mapa. Fiora, otro gran ejemplo de campeón que en el origen parece simple, pero en el desarrollo bien. Yo creo que a partir de que lo juegues en Esmeralda. Viola. Fizz. Lo siento los mains. Lo siento los mains Fizz del mundo, pero Fizz junto con Nafiri me parece el asesino más fácil del juego. Y te lo voy a decir por qué. ¿Por qué? Yo sé que mucha gente se va a ofender con esto. A Fizz le metieron una mecánica de farmeo. ¿Sí? O sea, le metieron una mecánica de farmeo. ¿Me explico? Que es básico W. Activar la W te farmea prácticamente en automático. Le mejoraron eso. QW. En juego tardío ya matas a alguien. Y si vas por delante. Matas medios cabrones. La E te da mucho espacio en el error y es una habilidad de movilidad que esquiva todas las habilidades del juego. La única dificultad que tiene Fizz es la error. A mí me parece un campeón perfecto para bronce. Yo creo que Fizz en buenas manos es el sacabronce perfecto. Aunque lo nerfen, chicos. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué medalla eres de LOL y cuántos puntos tienes y en tu perfil sale? Y quisiera saber para hacer un vlog. Artista. Ahorita acaba de empezar la temporada. Todas mis cuentas están en Esmeralda, querido. Ahí están mis cuentas, papito. Pero acaba de empezar la temporada. O sea, a mitad de temporada vuelve y estaré en Master. Ojalá. Va a estar dorado toda la temporada en Diamante 2. No le digan. Un abrazo, Artista. ¿Me lo digo? Es el tema. No sé. Fizz en Late Game y en Low L es Inmortal. Sí. Yo lo probé y salí 0-11. Claro. Chicos, aunque sean campeones simples, no quiere decir que no se practiquen. No quiere decir que no se jueguen. ¿Sí? O sea, ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, no quiere decir que no se practiquen. Si tienen que practicar. La única dificultad de Fizz es meter la R al máximo rango. Manos y bronce en la misma oración. Bronce forever, lo dijiste tú. Galio. Galio, mucho mapa guarnes. Combos no tan simples. Yo antes ponía a Galio en plata y me arrepiento mucho de eso. Perdonen a toda la gente que hice enojar poniendo a Galio en plata. Les mando un abrazo. Eh, sigo manteniendo que me gusta mucho el hecho de que una de las mejores cosas es su farmeo. Y eso que la mayoría de la gente farmea mal con él y me da una embolia cada vez que lo veo eso. Pero bueno, vale. Veo gente farmeando mal con Galio y me da una embolia. Opinión. Yo creo que bien. Yo creo que bien. Me impresionó, me impresionó algo bien cabrón de que Galio no se popularizara. Ahorita que Fizz se rompió tanto, tú agarra un Galio y te comes un Fizz, güey. Te comes un Fizz, güey, te lo juro, eh. Te comes un Fizz. Tal cual. Galio, Galio es el rey, sí. Galio, Gallio es el rey. Gragitas. He visto muy buenos Gragas a partir de Esmeralda, eh. En Esmeralda, bien. O sea, en Esmeralda, Gragitas, he visto... Hay un chico, no sé si siga jugando, pero me lo encontraba mucho. Se llama God of Barrel, SOTP. Muy bueno jugando, eh. Muy bueno jugando, una cosa... Muy flamer el culero, pero muy, muy bueno jugando. Grapes. Grapes es dudoso. El tema de Grapes es que no solamente vamos a hablar del tema mecánico que a lo mejor no es tan complejo. Su jungleo. Su ganqueo. Su ganqueo es muy difícil de Grapes. Requiere un buen posicionamiento. Su teamfight es muy jodido. Pero he visto buenos Grapes a partir de Platino. Platino... Por aquí. Bien. ¿Se está acomodando bien? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tú aquí. Perdón, Graguitas, pero esta es que te lleva la verga. Tú por aquí. Tú por aquí. Sí, está perfecto. Vale. Recuerden que de izquierda a derecha importa mucho. ¿Vale? Importa muchísimo. La calidad del campeón. ¿Vale? O sea, la calidad del campeón paralelo en el que estás jugando. Mantener la pasiva es complicado. Tiene sus cositas. Buen. A ver. Yo creo que a partir de Platino, bien. A partir de Platino, bien. Déjenme, voy a acomodar esto. Evelyn, por favor, juéguenla. Dios mío. ¿Qué campeón tan bueno es Evelyn, güey? ¿Qué campeón tan bueno es Evelyn? Joder, hermano. ¿Qué, Karim? A ver. Yo opino... No, sí. Aparte. Ya mantener la quest mucho más fácil. Ahora tiene tres cargas. La E funciona mucho mejor. La E son... El limbo son campeones que con manitas, que con talento puedes jugar en lo vuelo. Que si tienes buen talento. Sí. Rayo, elimina Pike, por favor. Heimer. Heimer es fácil. Pero ser bueno con Heimer es un per... Yo no sé que él o sea carezapo. Yo no sé que él o sea carezapo. Es que... Que Nietzsche... A Felios aún con talento no vale... No vale es verga. O sea, no lo recomendaría, güey. La verdad. Pero... Diamond 2 o 3, creo. Es Master, creo. Pero carezapo, por ejemplo, es un gran ejemplo de un güey bueno jugando... Sabiendo bien cómo usar... Aprovechar la peor pasiva del juego. Porque Heimer tiene la peor pasiva del juego. Heimer literalmente no tiene pasiva y se lo tienen que reworkar ya. Ojalá. Bienvenido a Darkest. Sí, o sea... Y se lo tienen que reworkar ya. O sea, por favor, háganle un favor al bendito campeón. Huguey. ¿Qué más? ¿Huguey va a seguir con números malos si esta semana sale un video de Huguey? Es que ni siquiera lo recomiendo, eh. O sea, yo en este punto... Te hago una tierra acá, mira. O sea... Mira, te hago una tierra acá. Esto está grabado el 21 de enero del 2024. Si lo buffan lo suficiente, yo lo pondría a level platino. Si no, aquí lo dejan. Y aquí mismo... ¿Por qué? Ahí va. Para mí, Scarner... Para mí lo que ya no vale la pena jugarse es Scarner. O sea, ni aprenderlo, ni meterlo en tu pool. ¿Por qué? Porque Scarner ya lo van a reworkar. Ya va a ser otro campeón. Ya va a ser otro campeón. Ya llevo casi una hora, ¿vale? La tengo que apurar. O sea, o sea... O sea, es el tema. Y la Lolae. Para jugar Huguey si tienes que un campeón similar como Shrath, 10 veces mejor, tal cual. Y la Oe. A ver, no es difícil jugar y la Oe. Es difícil plantear las teamfights, pero hasta ahí. Plantear bien una teamfight. Bien. Yo creo que ya en oro... Ya en oro vas bien. Ya en oro vas a gusto. Ya en oro vas... Vas piola. Irelias. Irelias interesantes. Francisco. Y gracias por la supa, Pito. Bienvenido a la familia. Y la Oe es mala actualmente. Por eso la pongo hasta la derecha. Acuérdense que izquierda a derecha importa. Es la calidad del campeón. ¿Vale? Irelias buenas desde Esmeralda la verdad que he visto. Me ha tocado ver muy buenas. Y he visto también en plata, pero muy pocas. He visto Irelias buenas farmeando en plata. Eso sí lo he visto. Fíjate que Irelia también podría ir en limbo, pero... No sé. No he visto... Creo que solo he visto una vez en mi vida una Irelia buena en plata. O sea, una Irelia buena en plata me gusta. Y la Oe es mala actualmente. A ver, tiene malos números, güey. Tiene malos números. Y la Oe para nada está mal. En números sí. Pero está organizada por números, querido. O a lo mejor me equivoco porque hace mucho que no... No reviso... Bueno, lo revisé ayer y la vi medio mal. No mames, jueguen y la Oe, culeros. A ver. Me la pasé, ¿verdad? 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 Soy yo, novia y la Oe. No, güey. No, perdón. Kira, sabes que te quiero mucho, güey, pero no mames. Cuando un campeón... Chicos, ¿cuál es el peor... ¿Cuál es el peor identificador del campeón? Cuando un campeón se juegue poco y pierda un montón... Es que el campeón está en la puritita mierda. El campeón está insalvable. ¿Sí es el peor? Cuando un campeón se juega muy poco... Y gana muy poco... El campeón está en la puritita mierda. Recuerden eso. ¿Vale? Por eso la puse hasta acá. Recuerden que esto no es de que tan bueno sea. Nada más estamos acomodando de derecha a izquierda. ¿En qué lo estás ahorita? Llevo cinco rankets. Ahorita estoy en Esmeralda Poderoso 4. No, llevo ocho rankets. Tengo que ponerme a rankear. ¿En qué lolo tienes la app? ¿Cómo? No te entiendo, mi querido Esteban. Ah, ¿en qué lolo tienes? Gracias, querido. A ver, lo tengo en Diamond 2, ¿cierto? La cagué. A ver, vamos a ver si no la cago. No, lo mismo. Bueno, se juega un poco más. Se juega un poquito más. Pero aún así está que se la lleva la verga. Gracias, querido. Gracias por la corrección, Esteban. Gracias, papito. Igual, está que se la lleva la verga, ¿no? O sea, no. Está que se la lleva la vil, verga. Me quiero disculpar. Creo que ya lo hice en una tier list antes. Pero me voy a volver a disculpar. Jugar a Ivern no es fácil. Jugar a Ivern no es fácil. Jugar a Ivern no es fácil. Perdónenme cuando en una tier list lo puse en plata. Soy un pendejo. Hasta que yo no viví la experiencia de volverme jungla de nuevo. Porque yo no había tocado a Ivern en mucho rato, ¿eh? En mucho rato. Pero cuando lo volví a vivir la experiencia no es tan fácil. Ahí tiene muchas mecaniquitas. Es viable en Limbo, ¿eh? Porque hay mucha gente que lo juega en Lowelo y gana. Porque también es un sleeper OP muy duro, ¿eh? En Lowelo. Mira, aquí está. Es un sleeper OP muy duro, ¿eh? Es un gran campeón para Limbo, ahora que lo pienso. Lo dejamos en Limbo. A ver si alguien de plata saca manos y... Porque no lo crean. Pero mira, me voy a ir a bronce. Mira, por ejemplo, bronce. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? Aquí no aparece el pinche árbol de merda. A ver, en bronce, mira. Su 49. A ver, ¿en hierro? ¿En hierro cuánto? En hierro... Bueno, a lo mejor en mucho Lowelo no. No, 46. Entonces es para oro. Supongo que es donde brilla el champion. En efecto, era oro. En oro el champion brilla mucho. Pues es un sleeper OP para oro, ¿eh? Es un sleeper OP para oro. Para oro... Eh... No, no, no. La neta y la olla está rotísima. Pero, blog, recuerda. Una cosa son los factos. Y otra cosa es la opinión. Tu opinión es que esté rotísima. Y la respeto. Pero... Te voy a dar el ejemplo. Si tú tienes... Al coche más rápido del... Si tú dices que tu coche es el más rápido. Y no ganas carreras. No tienes el coche más rápido. Ese es el tema. ¿Sí me explico? O sea, para nosotros poder defender el decir... Este campeón está roto. El campeón tiene que ganar partidas. Porque si no, no está roto. Porque si no gana, no está roto. O sea, y yo sé que mucha gente dice... No, es que el campeón es esto y esto. Si no gana el campeón, no está roto. Punto. ¿Sí me explico? No, no, no puede. No está. Es que la gente no lo sabe jugar. Bueno. Entonces, ¿por qué en el alto... La gente sí sabe jugar? No gana. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo. Yo te puedo creer lo de Ilaoi. Por ejemplo. Digo, ya nos vamos a meter a esto. Perdón a los que están viendo el video de YouTube. Les juro que lo hago rápido. Me meto con Ilaoi. Y que en low elo tiene 47% de win ratio. Low elo. Y en Diamante Plus, en Master Plus, tiene... A ver, a ver. A lo mejor subió en Diamante Plus. A ver. A ver, sorpresa. No. Aquí está. La vi, la vi, la vi. Ganan mucho en Master. En Diamond no ganan tanto. A partir de Master ganan. Me retracto. Va. Me retracto. La subo un puesto. No está tan chingada. Me retracto. No está tan mal. A partir de Master... La recomiendo para oro. Porque eso es mecánicas. Pero si eres Master... Te la chingas. Te la chingas. Un aplauso a Ball. Tenía razón. Tenía razón. Vale. Volviendo con el Deva. Yanita. A ver, Yanita... Es un campeón simple. Es un campeón simplista. Pero depende... Le pasa mucho lo que hace a Soraka. Posiciónate mal y no haces nada en la partida. Así que... Me siento como de Noro. Me siento como de Noro. Jarvan. Sencillito. Plata. Campeón de básicos. Combo simple. La R no la puedes fallar, güey. La R no la puedes fallar. Así que bien. Jax. Es que a ver. Las mecánicas de Jax son muy simples. Pero no conozco un solo Jax en lo vuelo que la haga bien, güey. No sé. O sea, yo nunca he visto un Jax en plata ganando. Sí, o sea, ese es el tema. O sea, Bong, te lo vuelvo a decir, te di la razón. Porque te saltaron los anuncios. Te di la razón. A partir de Master si gana. Y la oye. Si gana la y la oye. Entonces, vamos a decir que la gente que lo sepa jugar, la sabe aprovechar. Sí, o sea, no me has visto entonces. Va. Mira, por los que están en el chat, oro para Playa Jax. Porque sus mecánicas tampoco es que están más allá. Vale. Vale. Un saludo a Holden. Un saludo a Holden. Un abrazo. A Holden Hammers. Cómo es que no. Te quiero mucho, Holden. Aquí queremos mucho a Holden, la verdad. Pero. No sé, güey. A ver, el Jax. Maybe a partir de. Bueno, en Diamond. Está bien. No lo veo tan pinche. Jin es un. Es un carry simple. No para. Plata ya. Ya empiezas a ver. Tema. Es que si es desarrollable Jin. Pero los platas lo aprovechan demasiado bien. Porque sabiendo muy poco. O haciendo muy poco. Haciendo muy poco. Ya haces mucho. ¿Me explico? Es como. El teorema de la palanca. Haces poco para hacer mucho. ¿Me explico? Es Jin. Es más o menos ese tema. Muchos pedían a Jinx en. En bronce hierro. Pues sí, güey. Pues sí. La verdad que sí. No le veo mayor. A ver. Las trampas. Podríamos decir que es su única dificultad comparativa. Y aprender a utilizar diferentes. Mira. Nada más por la diferencia de rangos. De acostumbrarte a diferencia de rangos. Creo que en plata ya empiezas a verlo bien. Kai'Sa. No me parece. Repito. Kai'Sa no me parece un campeón difícil. Pero su toma de decisiones. Tiene que ser tan buena, güey. Y las Kai'Sa en lowe lo dan absoluta vergüenza. Dan absoluta vergüenza. Que la dejamos en platino. ¿Vale? A mí Kai'Sa, repito. No me parece un carry difícil. No lo es. Pero su dificultad está en su toma de decisiones. ¿Vale? Y a partir de platino, pues ya. Ya más o menos te la piensas mejor, ¿eh? Kalista, güey. Yo creo que Kalista es un champ recomendable en Esmeralda. Pero medio malo. Karma. Karma es un campeón también mucho de toma de decisiones. O sea, repito. Esto no es una tier de dificultad. Es una tier list del todo. Del. Ah, ¿qué tan difícil va a ser jugarle? ¿Qué tanto tienes que hacer para ya que te sirva el campeón? Y karma no es que sea difícil. Porque no lo es. Pero su dificultad está en eso. En la toma de decisiones. ¿Sí? ¿Me explico? Kartus, más de lo mismo. Su early es un poquito mierda, ¿eh? El kartus. Uy, lo borro. A veces, por favor, no lo borro. Uy. El cabrón que se anima a jugar kartus. Kartus puede subir cuentas todo el día. El problema con el champion. El problema directo con el champion. Es que, güey. Kartus empieza siendo el campeón más difícil de jugar. Y termina siendo el jungla más fácil de jugar. Después, chupándote un dedo, ¿eh? ¿Eh? Ese es el tema. Ese es el tema. Kasadin. Un campeón igualmente. Fíjate, Kasadin es otro error que tenía en las otras tierlies. Kasadin lo jugaba en... Lo ponía siempre en plata. Porque me parecía un campeón con poco riesgo por tener tanto dash. Pero el tema es que tiene una carga en toma de decisiones tan pesada que si no estás listo para estar tomando decisiones fuertes, para saber cuándo entrar y cuándo no, te vas a mear. Te vas a mear, literalmente. Vale. Katarina. Katarina. El tema de Katarina es que sí es muy difícil. Recuerden, esto no es de dificultad. Pero ya un cabrón ya sabe apretar botones en platino. Y una Katarina sí es un campeón que te saca de platino. Sobre todo, si sabes cómo estompear. Ahora, ¿esto quiere decir que es un campeón fácil? No. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a lo mejor tiene una dificultad similar a estas dos, ¿por qué ponga esta arriba y esta abajo? Porque Kiyana ocupa un poquito más desarrollo en el desarrollo de mapa, el desarrollo de teamfight. Muchas veces Katarina es más simple de dificultar, ¿sí? ¿Sí? O sea, muchas veces. Muchas veces de saber cuándo, cómo y por qué. ¿Cuándo, cómo y por qué? ¿Vale? Limbo es que yo vi... El tema es que las Katarinas de plata se estancan, güey. Porque la pueden jugar todo lo que quieran bien, pero entran a lo idiota. O sea, aquí no es tema de que tengas talento o no con el campeón. Es que tienes que entender... Tienes que saber cuándo y cómo. ¿Me explico? Yo creo que Platino es la prueba del jugador de LOL. ¿Sí? O sea, el tema es que es la prueba del jugador de LOL. Para pasar Platino y Esmeralda tienes que empezar a jugar League of Legends. A jugar, a pensar qué van a hacer los otros, qué pueden hacer los otros, tal. ¿Qué te pueden hacer? No simplemente, ah, está cerca ese güey, le tira una habilidad. ¿Me explico? Kale, ya para oro. Cuando sabes controlar línea me parece bien. Kain. Perfecto campeón de Limbo porque me parece un campeón difícil, pero he visto gente en lo vuelo que controla. ¿Qué es el Limbo? Limbo es campeón que puedes llegar a tener talento o facilidad con ellos y a pesar de que están en un nivel más arriba de recomendación, hay ciertas personas que con buen talento pueden sacarle mucho provecho. O también Slipple del Sope como Ivern. Que normalmente es un campeón más jugado acá y que se recomienda más de acá, pero en plata y oro y bronce está rotísimo. ¿Me explico? Pero no lo recomiendo, pero si eres bueno con él, pues se te da. Mercy, con Akali puedo salir de hierro. ¿Y qué te parece si aprendes a jugar Ani? Es que esa es la respuesta. Fíjense, fíjense cómo esto arregla todo. Mercy, quiero salir de hierro con Akali. Oye, ¿y si juegas Ani? No, es que quiero salir de hierro con Akali. Pues tienes que jugar como platino, güey. Y eres un hierro. Para salir de hierro tienes que jugar como bronce. Y un bronce jugando Akali no sube. Sí. Es como un teorema de escalera. ¿Me explicó? O sea, es lógica básica. Mira. Para tú salir de hierro tienes que jugar como bronce. Esa es la teoría. ¿Me explico? Para tú salir de hierro tienes que jugar como bronce. Pero un bronce jugando con Akali no vale verga. Y un bronce jugando con Ani está chingón. ¿Me explico? Ese es la... Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, ahí es donde se ven esas variaciones. Vale. Kenen... Su farme es tan asqueroso que... A ver, con Kenen tienes que entender muy bien el TP. Saberlo usar muy bien. A partir de platino ya hay uno que otro buen Kenen. Kha'Zix. Nice champion de Esmeralda. Mecánicamente exigente. Más en planteamiento de teamfight. ¿Vale? ¿Vos a jugar Brankungla? Sí. Brankungla me gusta mucho. Está muy divertido. Ah, Mercy. Soy bien Kha'Zix. Apenas subí a platino. ¿Qué me recomiendas? Primero te felicito, Felipe. Y segundo, hay guías de gente que juega muy bien Kha'In que te enseñan cómo rushear la forma. Yo creo que lo más importante de Kha'In ahora mismo es rushear la forma. ¿Recomiendas Cedo Morde para Cielo de Bronze? Sí. Morde Khaizer sobre todo. Kindred. Kindred es bardo de AD Carry. Así de sencillo. Kindred es bardo AD Carry. Con mecánicas de invade. Así de sencillo. Bueno, así de simple. Así de difícil. Si tú simplificas a Kindred es sencilla, pero hasta ahí. Kled. Mis disculpas. Mis disculpas. Perdón. Kled es el perfecto ejemplo de limbo. La gente. Kled es un campeón que sí tiene cierta dificultad. Y es un campeón que requiere muy buen mapa guarnes. Es un campeón que requiere muy buen game sense. Que está increíblemente bueno para subir elo. Y hay gente que perfectamente lo puede aprovechar en plata si tiene facilidad. Pero hay gente que la va a aprovechar más en esmeralda. ¿Quieres salir de esmeralda de top? Aprende Kled. Perdón. Te lo prometo. Tiene una rotación tan buena. Tan absurdamente buena. Que Dios mío. Kled es fácil para subir a Emerald. Rumat. Banco tu comentario. Banco. Subí a Diamante 4 la temporada pasada y jugué 5 partidas y de plano no las pude ganar. Es normal, papi. Y mis amigos dicen que me falta experiencia. Tus amigos están pendejos. Llegaste a Diamante 4 porque eres bueno. Tuviste un mal inicio de temporada. Dem, levántate. Supéralo y mañana juegas. No pasa nada. Dos coquitas y una torta y vas para adelante. A chingarle, culero. Ya llegaste. Volverás a subir. Los inedicios de temporada de mierda que no te afecten. Punto. Que te falta experiencia. Una mierda. Tú juegas. Llegaste a Diamante 4. Felicidades. El temachi de LOL. Qué insulto me acabas de dar, Guantiri. No me vuelvas a decir eso, güey. Que te baneo. Qué mamada me acabas de decir. Qué mierda, güey. No me comparas, loco. Lo quiero mucho. Dictor, un abrazo. Hola, gordito amorfo. Puto chupapito. Que le gusta LOL y solo come tacos de carne asada. No me gustan los tacos de carne asada, güey. No me gustan los tacos de carne asada. Lo demás estás bien. Soy meina de C. Quedé oro 2 y mis premades con mis amigos Esmeralda y Diamante. Si puedo seguir el ritmo, me he ganado muchos, pero me cuesta encontrar un verdadero mine. Juego todos los carries y me va bien por periodos de tiempo. No juegues todos los carries. Reduce la pool de champs. A 3. Tacos de pastor. Sí, me gustan más los tacos de pastor. Una con un cigarro y sabritones. Sí, vámonos. Sigamos. ¿Cómo se llama? A ver. Merciveo LeBlanc y ya por si va a acompañar a Félix. Sí, sí, el traneas. Kogmau. Quiero tacos. Yo te compro tus tacos, mi vida. Kogmau. A ver, con dúo es jugable en lo vuelo, pero sin lugar a dudas, aparte de Esmeralda. Ya con equipos que más o menos sepan jugar, vas bien. Bueno, la mejor season para ti. A mí me gustó mucho la 7. Pero porque soy un romántico. LeBlanc. Pues aquí, mira. Aquí están los odiados de Riot. A los que les caga Riot. Les escupea. Si Riot se arrepiente de haberlos hecho. Bro, ¿qué lo eres? Qué pena la pregunta. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué pena, güey? Ahorita las cuantas las tengo en Esmeralda. Pero porque llevo 8 poderosas rankings. Mi piquelo es máster. Pero me profesionalizo en lo analítico del juego. Porque tengo manitas de cheto. Es que es penudo. No te apenes. Entonces, ¿sería iba para arriba? Sí, iba para allá. Lizin. Lizin yo creo que poco a poco la gente cada vez lo juega mejor. Y he visto mucho Lizin bueno en Esmeralda. Me toca ver mucho Lizin. Que juega muy bonito. El otro día en directo nos tocó uno. Así que mira, Esmeralda le hicieron bien. Leonita. Con que aprendas a meter bien la R vas piola. Aquí mero. Lizandra. Mismamente. Aquí aprendes a conterar uno que otro. Asesino y te lo comes. Te lo comes. Te lo comes y rico. Te lo comes y rico. Lucian. Uf, no, sí. Sí, está... Sí. Sí, mucho Lucian muy malo en Lo Wehler. De por sí es un mal campeón en general. Pero Lo Wehler ahí está bien. Ah, de hecho Katarina va por aquí. Kasain va por aquí. Y tú vas por acá. Ahí sí. ¿Sí? No, karma aquí. Listo. Vale. Lulu. Lulu está muy malo últimamente en el meta. Y es un soporte difícil de controlar. El tema es que compararlo con Nami. A mí Nami me parece más exigente a la hora de... De... Porque el tema de las habilidades de Lulu es que todas son point and click. Su dificultad está en decidir si las lanzas o no. Si la lanzas al enemigo o se la das al aliado. Fuera de eso. No es un campeón sencillo, ¿no? Pero creo que a partir de oro vas bien. Aparte, con un buen dúo en oro y una Lulu, ahí la das. Esta... Lux es la intro. Es la guía del... De los skillshots, güey. Te amo. Te amo, mi vida. Besito. Es el tema. La Lux me parece la intro a los skillshots. Fuera de combo. Combo complicado. No, Lulu. No es un champ de autofill. No, no mames. Champ de autofill. Ya les haré su video. De campeones para autofiliar. A gusto. Mira, ¿quieres un soporte buenísimo para autofiliar? Aquí te lo tengo. Maokai. Buenísimo. Es que es muy... Mira, aquí tengo a los hermanos. No sé jugar top y no sé jugar soporte. Es más, no sé jugar top ni medio. No sé jugar jungla ni soporte. Nomás me faltaría que alguno de estos dos subs se pudiera jugar de carry. Y tienes la combinación perfecta para cuando te autofilean, güey. Listo, güey. Son campeones. Súper simples. Súper útiles. Súper buenos. ¿Sí? O sea, súper impresionante. Súper genial. Súper chingón. Súper simples. Contreando un montón de cosas. Súper buenos. Padre. Chingón. Sí. O sea, muy buenos champions. Piedra Gaming. Maestro, y en platita porque hay que aprender a esquivar cosas con la Q. Y fuera de eso, bien. El obuelo re roto al malfire. Rotísimo, padre. Milio, a ver, Milio no es difícil. Milio realmente es de los pillars. Me parece Milio más fácil que Yana y Soraka, sí. Milio es menos castigable que estas dos. A ver, Yana tiene su R y Milio la suya. Ambas funcionan de manera similar. La de Milio requiere timing, que eso es cierto. Pero la W es un chiste. La E es un chiste. La Q sería... Es que Yana sí tiene más dificultad. La E son similares. Entonces no debería poner uno encima de otro, ¿no? Son muy similes, ¿no? Pero la pasiva no. La pasiva es más... Los Romeos. Es que la Q ya le da mucha dificultad a Yana. Su Q le da bastante dificultad. Mira, voy para abajo. Creo que Milio en plata. Creo que es un gran pillar para el obuelo. Yonoto, 42 mesazos. Papito, gracias por esa sub. Ya te las habanas para que se te hagan suscripciones y bits. Gracias por esa suscripción, Yonoto. Gracias, papito. Vale. Sigamos. Morde. Mira, no te lo pongo en... Bueno, sí. Bueno, no. Porque te puse a Garen. Pero morde platita, vamos. Mira, así, así. Morde platita, vamos, ¿eh? Irelia, ¿dónde? La puse en esmeralda para arriba, querido. Pero Milio no se juega en Nelo Bajo. Pues juégalo tú, cariérnale. O sea, te lo estoy recomendando porque te va a funcionar. O sea, es un campeón seguro. Se cura a sí mismo. No sé, tiene espacio. A lo mejor creo que es un pillar que puedes jugar en lo vuelo y tener resultados por la pasiva. Uy, güey. Llevo hora 20. Me va... Uy, uy, uy. Bueno, vamos a meterle prisa. Me estoy quedando sin memoria. A ver, los que estén viendo esto en YouTube, soy un pendejo y tengo poca memoria. Así que tengo 20 minutos para terminar esta tier list. Así que vamos a darle en chinga. Tengo poca memoria en la PC. Mercy, cambia el disco duro. Perdón, soy pobre. Morgana. Morgana es meter una Q, pero es un campeón muy chonky. Muy clonky. Sus habilidades muy lentas. Meter la Q y el escudo. Creo que es de plata muy bien. Nafiri, el asesino más fácil del juego. Sin lugar a dudas. El asesino más fácil del juego. Sin lugar a dudas. W, point and click. La Q, difícil de fallar. La E, habilidad de movimiento. Y la R, que te da más perros. Nasus, guía de farmeo. Guía de skillshots, guía de farmeo. Perfecto. Nautilus, el soporte de engage más sencillo del juego. Sin lugar a dudas. Más sencillo y más útil y más bueno. Nautilus en lo vuelo es muy bueno. Muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. ¿Sí? Y decían que Nafiri era difícil. ¿Quién dijo esa mamada, güey? No, está bien fácil, güey. Picarle un botón y te acercas a un güey. No, no. Mira, Neko no es fácil. Neko no es fácil. Ni por asomo. Pero ¿sabes por qué te la recomiendo? Porque Neko es el campeón más roto en lo vuelo, güey. Nadie cuenta minions. Es buenísima para salir de plata. O sea, buenísima. No es lo peor. Que esté en bronce no quiere decir que sea malo. Sleep quiere decir que es un gran campeón para jugadores en bronce y en hierro. Pero es un excelente campeón. Neko en el limbo, no mames. O sea, pero no, güey. Te lo pongo en tu cara. Juega la de soporte, güey. De mí te acuerdas. Luego me lo agradecen en Twitter. Me parece reaburrido, Neko. Opiniones. ¿Hay un truco para detectar a Neko en los minions? Sí, pero la gente no lo hace, güey. En el alto y competencia. Sí, en todos lados. A ver, te la voy a poner en limbo. Va, pero juegue en Neko. O sea, de huevos se los recomiendo. Nidalee, campeón de Diamante Plus. Cambia formas bastante difícil. A ver, pero es que si puse a Elisa acá, a Elisa la voy a subir a Esmeralda. Porque sí me parece que estos dos son un pelín más complicados por el cómo funciona la Cue en Nidalee y los combos de Jace. Pero así. Nila, hazte un favor. Nila es un campeón difícil también. No es tan sencillo. No es difícil, perdón. Me exageré. Pero tiene sus complicaciones. Pero es un sacaelo. Es un sacaelo, güey. Una vez aprendes a jugar tu early, es un sacaelo. Sí, o sea, es un sacaelo. Te saca de plata, de bronce. Yo siento a Main muy débil. La he intentado jugar muchas veces y nunca puedo aprovechar. Es que se tiene que aprovechar, se tiene que aprender a jugar el early. Nila te la comparo mucho con Kayle. Aprendes a jugar su early de mierda y después la disfrutas. A ver, vamos a dejar de una vez a Shivanita. Mira, campeones que van a reworkar. Lo siento, Shivanita también. Hasta que la reworké, no la recomiendo. Nocturne. Es el jungla. Bruiser, mejor. Mira, en lo vuelo te los... Es el mejor campeón para lo vuelo. Bueno, así de sencillo. Nuno es un campeón para plata, pero es ahí. No lo recomiendo mucho, la verdad. Nila, tú a la frente aquí con Malsajar Got. Quiero que Nila sea mi Malsajar de 2024. Por favor. Quiero que mi Nila, que la gente de veras vuelva a jugar que vuelva a jugar, se ponga a jugar Nila. De mí se acuerdan que suben con ese campeón. Nuno es high. A ver, un Nuno en high elo funciona muy bien. En low elo... Pues no mucho, la verdad. Pero está ahí porque es facilito. No hay mucha dificultad. Olaf. A ver. Básicos y quité ofensivo. Quité ofensivo y Qs. No hay mucha dificultad ahí. Orn, yo creo que es de los mejores tanques para oro y estoy muy seguro de que no me equivoco. O sea, tiene muy malos resultados en general en otros celos, pero me parece que en oro funciona bastante decente. En efecto. Mira, yo sabía que no me equivocaba. Para oro, igual y te cuesta un poco porque es dificilítimo. Nuno no es fácil. Mira tú Nuno en low elo. A ver, Nuno es un campeón... A ver, va. Mira, te lo pongo en limbo. Porque eres OTP y sabes más que yo. Tienes razón. Eres OTP y sabes más que yo. Nuno, te lo pongo en limbo. Ni tú ni yo. Te late. Te parece bien el OTP Nuno. A pesar que me cague Nuno. A mí me caga Nuno. A lo mejor por eso tengo mala... La voy a poner en limbo. Te lo pongo en limbo. Es más, en los comentarios discútanme qué piensan de Nuno. ¿Qué piensan? En los comentarios pónganmelo ahí en el video. Vale. Orn para oro me parece perfecto. Pantheon, antes de la llegada de Nafiri, era el asesino más fácil del juego. Bueno, entre comillas asesino. Bruiser. Pero el elemento que le agregaba mucha dificultad era el mapa Warnes con la R. ¿Vale? Porque no mames. O sea, la gente le picaba la R y se iba al río y no hacía nada. Entonces, es un cambio que tiene mucha mecánica. Poppy. No hay poppies buenas hasta Esmeralda. Te lo juro, güey. Te lo juro. Pero las poppies buenas... O sea, cuando tú conoces una poppies buena... Es en el momento que ves un jugador de League of Legends en su máxima expresión. No he visto jugador más molesto que un jugador de Poppy que juega bien. Dan asco, miedo, terror, hijos de fruta. Maravilloso. Pero de Esmeralda para abajo nunca he visto uno bueno. Quinn. Nice champion para Platino. Muy bueno que aprender a contrar. Rakan, el super playmaker a partir de Platino. Baspiola. Yo lo recomiendo a partir de aquí. Rammus. El jungla, tanque y counter. Mejorcito. De hecho, está bastante, bastante bien el Rammus. El Ramón es el... El Ramón en ruedas. Rammus orito. No, no mames. No, no. Yerrito. Yerrito, güey. La verdad que el Ramón... Es bueno. O sea, recuerden que esto no quiere decir que en Esmeralda no usas a Ramón. O sea, recuerden que tú acumulas los campeones de abajo conforme se sube en ello. Es como si desbloquearas personajes. Hagan de cuenta que cuando vayan... Quiero que cuando vean esta tier list y estés en un futuro y ya pasaste de plata a oro, desbloqueaste estos personajes. Veas de cuenta, güey. Que los desbloqueas. Está muy cagado verlo de esa manera. Rek'Sai. Gran champion de Platino. Recomendado para Platino. Bueno, gran, entre comillas. Porque la verdad que está un poco de la verga. El Rakan lo voy a subir un poco. Sí, sí, sí. Poppy, bien. Poppy está bastante decente. Sí, 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 sí. Cartos aquí. Vale. Rel. A ver, Rel hoy en día ya tiene más sus complicaciones, pero a partir de oro, un champ bastante, bastante bueno. Bastante, bastante recomendable. Bastante recomendable. Renata. Champion. Que tiene sus cosas. Para ser un buen Renata, hay que ser un buen jugador y hay que entender mucho de qué va el jueguito. Entonces, muy buena ahí. Aparte de Platino, bien. Renekton. A ver, Renekton es fácil en la superficie. ¿Sabes? En la superficie se puede ver como un campeón sencillo, pero para nada. O sea, no es tan simple. Y aparte es muy importante saber jugar el midgame con el campeón. Porque tú puedes saber estompear línea con Renekton. Renekton, sí. Sí puedes saber estompear línea, pero el ya jugar el midgame, las teamfights o si vas a expletar, es otro pedo. Rengar. Rengarcito a partir de Esmeralda. Buen campeón para Esmeralda. Funciona bien. Conteré un par de cositas y ya hay manitas para jugarlo. Riven. No tengo la menor. Ni absoluta duda. En mi vida he visto una Riven buena de Esmeralda para abajo. Rumble. Rumble. Su romblecito. Bien. A ver, no. Es que no me siento cómodo ni en platino ni en oro. Pero tampoco en el limbo. Vamos a dejarlo en oro porque es un campeón. Que una vez aprendes a usar el mechero, ya tienes una ventaja bastante, bastante, bastante buena. Una vez aprendes a usar el mechero, vas piola. Rise ha remontado mucho, eh. Rise ha remontado mucho. Rise hoy en día parece que no, pero poco a poco se va, va levantando cabeza. Ya no tiene 40% de win ratio. Ya tiene 49. Y eso en Rise, una obra de arte, eh. Una obra de arte, lo del Rise, eh. Y aparte, en high hilo, 49. Una delicia. Muy buena el Rise. Parte de la platino lo veo bien. Samira, el carry del abuelo. A ver, temas con Samira. Samira es de esos campeones que te va a ayudar a subir. Haces el combo y la llevas bien. Es castigable, sí, pero farmeada gratis por la Q. Es aprender a no meterte a lo idiota y listo. Y vas bien, ¿vale? Vas bien, te va a venir bien. Se juegan igual, un excelente jungla tanque para estos celos. Muy, pero que muy bien. Sina, un poco más compleja. Ya necesitas un poco de mapaguarnes. Necesitas tener un posicionamiento de carry muy bueno. Necesitas tener un posicionamiento muy bueno. Si no, no vales verga toda la partida. Bueno, Senna, no Sina. Sina. Sina es marcha. Serafín. A ver. Campeón de apretar botoncitos y posicionarse bien. No hay mayor cosa. A partir de oro ya viene bastante decente. Zed es un campeón que es muy simple. La verdad es que es muy simple. Lo recomiendo mucho para el abuelo. Pero la gente que lo juega lo odia, güey. La gente que juega Zed le caga a Zed. Y la gente que juega contra Zed le caga a Zed, güey. ¿Me explico? Entonces, a ver, no es difícil porque la AR no se puede fallar. Se puede, entre comillas, medio apuntar. La E es fácil de meter. La W es un skillshot sencillo, entre comillas. La pasiva no la tienes ni que aprovechar. Está rotísima. Por plata está bien. Me gusta Shaquito. Shaquito. Junglita. Bastante bien. Platinazo. Y vámonos. Platinup y vas bien. ¿Cómo que no? Platinup va bien. Shencito. A ver, Shen no es tan simple. Pero es un gran campeón para plata. El tema es que lo trepo ahora porque ya ocupas tener un poco de mapa Warnes. Y en plata se te va muchas veces. Pero es muy simple. A lo mejor, como Lux es la de los skillshots, esta es la del farmeo, este es el del mapa Warnes. O sea, concentrarte en empezar a tener un poquito de mapa Warnes y poder aprovechar un poco más las situaciones. Descansa, mazo, socón. Shaco es campeón de plata y Barbacar lo confirmó. Mira, yo quiero mucho a Barbacán. Pero lleva con la serie de los bronces en las como 14 años. Creo que él puede hacer funcionar cualquier cosa en bronce. Es más, si Barbacán juega a Kindred de Carre en bronce, yo le creo. Yo le creo. Yo le creo. Me preocupa no ver a Maestro Yen Hierro. Lo subí un poco porque hay que aprender a esquivar la Q. Pero les hace mucho Iki. Tenerlo aquí, pues lo bajo. No tengo bronca, ¿eh? Me parece un gran champion. Pero hay que aprender a utilizar bien la Q, etc. O sea, tiene sus mecánicas pequeñas. Tiene sus mecánicas. Tiene sus cositas, güey. Vale. Vale. Zinget. Muy simple el campeón. En juego, su gameplay es complicado de sobrellevar. Sion. Bastante simplista. Desde plata ya ves Sions bastante decentes. Atinar la R probablemente. Y el mapa warnes que tienes que tener. Sivir. Carry perfecto para el abuelo. Farmeada gratis. Zona. Zona es estas, pero más fácil. Porque su posicionamiento es mucho más sencillo de llevar. Yo creo que junto con Milio, de lo más fácil para plata. De lo más fácil de pil para plata. Así que bien. Bastante tranquilo. Swain. Tiene sus cosas. El ojito hay que tirarlo en mapa. Zaylas. A partir de Esmeralda ya empiezas a ver dos que tres Zaylas que farmean y juegan decente. Y juegan muy bien. Tiene, eh... Yo sé, el tiempo, el tiempo, chat. Gracias por recordarme. Eh, o sea... Sivir está mal en low, ¿te parece? ¿Por qué no? ¿Por qué no les gusta Sivir en low, chat? No les gusta en low la Sivir. A mí me parece un campeón muy simple. Es un campeón que te recetea básico. Te limpia webs con dos clics. Su posicionamiento de teamfight me parece de lo más simple. Porque no te dejan farmear. Ah, cabrón. Sí, o sea, a mí me parece que es un carry de plata bastante ahí. Incluso lo bajaría hasta hierro, eh. Digo, bronce y hierro. El rango lo hace difícil. El tiempo de las habilidades. La rotación de habilidades es difícil. A ver, los que estén viendo el video en YouTube, esto va por el chat, eh. A mí no me flauquen, man. Sindra. Todo lo anterior mencionado. Buen posicionamiento. Sindra me parece interesante. Para Platino no lo veo mal. Tam Kench me parece una opcionaza para... Mira, no la pongo en bronce y hierro. Pero a partir de plata, Tam Kench empieza a comer todo, pero banea morde, por favor. O sea, banea morde. Banea morde, por favor. O sea, porque te va a ganar. Talia, perfecto campeón para Esmeralda. Mecánicas, macro, rotaciones grandes, aprovechar mapa, todo ese pedo. Talon. Anteriormente uno de los asesinos más fáciles de LOL. Ya la verdad es que no tanto. La verdad es que Nafiri le quitó el puesto. Así que a partir de plata el taloncito, bien. Taloncito, bien. Morde es viable en midi jungla. Sí lo es. Es amenaza costena. Amenaza costena. Tarik. Tarik. No es difícil, pero sí tiene sus cositas. Mira, una vez de Tarik aprendes básico, básico, Q. Básico, básico, Q. Básico, básico, Q. Lo tienes todo. Pero en lo que aprendes de ese pedo. Y a posicionarte bien en las teamfights. Y a utilizar bien, bien la R. Yo creo que Norito, bien. Timin. No hay dificultad en Timo. Literalmente, Timo tiene dificultad negativa. Así, literal. Tiene dificultad para adentro. Para adentro. Trechecito. Trechecito, trechecito. Me dan ganas de treparlo acá, güey. Es que nadie agarra la pinche lámpara, güey. De veras. Mira, el problema es que tú puedes jugar treche desde acá, güey. Pero la gente no sabe agarrar la pendeja lámpara, güey. Qué pinche coraje me da, de veras. De veras, yo traigo el coraje aquí atorado desde el otro día que el pinche Jim no agarraba la lámpara, güey. Ah, la verga, güey. Ah, me dolió el estómago. Traigo el coraje atorado. Tristanita. A ver, una buena Tristana va a subir cualquiera. Tristana yo creo que es uno de los champs que te puede llevar a Challenger, ¿eh? ¿Cuál es tu main? Mi main actual es Renata y Thresh. Yo creo que es de esos campeones que te puede llevar a Challenger. Pero tienes que tener una muy buena toma de decisiones. Muy buena toma de decisiones. Muy buena toma. Muy, muy buena toma de decisiones. Por eso la trepo un poquito más. Sí la pondría en plata, ¿sabes? Pero la toma de decisiones es muy importante porque puede ser una cagada. O sea, puede ser una cagada. Verga, estoy en plata y veo en todos mis mains de Esmeralda para arriba. Great Lord, por eso. Hoy puedes hacer un cambio y a lo mejor subes de él o... Un poquito. ¿Listo? A ver. He empezado a respetar a Trindamer. Fíjense que he empezado a dejar mi odio por este campeón de mierda. He empezado a dejar mi odio por este campeón de mierda que me parece una caca. Pero tiene sus cositas. Sobre todo el tema de la furia, el cómo la acumulas. Tiene cositas desarrollables el Trindamer. ¿Sí? Pero Tron le sí, no mames. Tron le sí, no mames. Listed Fate. Listo. Bueno, a ver. Aquí. Esmeralda bien. A partir de Esmeralda, bien. Lo dices por la cinemática. Admítelo. Ratita. Acompañado yo creo que desde plata te echas una buena rata. Pero solo... O sea, de que vas a la suerte sin un soporte que sepa jugar. Yo creo que de oro para arriba. Pero desde plata si tienes un buen dúo que te juegue un milio o una lulu o una llana bien, vas tranquilo. Udyr. Gran jungla, güey. La guía del quiteo ofensivo. Perfecto. Urgot. Un buen campeón de oro. En oro lo puedes jugar tranquilamente. ¿Cómo es que no? Varus. Uy, Varusito. A ver, el tema es que Varusito tiene un quiteo muy culero. Muy bueno, perdón. Sí, ¿no? Platino, sí. Platino, Platino. Trindagot mínimo Platino. ¿Qué? Bain. Bain la he ido a lo mejor demeritando con los años. La he ido demeritando con los años. Cada vez la veo y la veo más fácil. O sea, ahora me parece un gran pick para Platino y te voy a explicar por qué. Yo no es... A ver, chat, confirmenme o denieguenme, por favor. ¿Les ha pasado que cada vez ven que... De que Bain antes se veía más espectacular? O sea... Como que ahora la ves y dices... Oye, como que... Como que todo lo difícil del champion es... Es la E, güey. Y aprenderte a posicionar bien con la invisibilidad, ¿no? A mí me pasa mucho. A lo mejor, repito, también díganmelo en YouTube si les pasa algo similar, por favor, que quiero saberlo. Pero me ha pasado. Porque yo antes veía como Bain la cúlmine del AD Car y ahora me parece Thresh y Aphelios. Estoy honesto. Vale. Veigar. Mira, porque eso es un skillshots, güey. Belkos. Skillshow Simulator 2.0. Skillshow Simulator 3.1. Pero la R no se falla. Vex. Vex es un buen campeón para oro. Sobre todo porque en oro es donde más vas a encontrar Yasuo sillones y te los vas a comer vivo con Vex. Veigar, el máster de plata. Sí, sí. B. También muy simple, pero desarrollable. Por eso la dejo en oro. O sea, si hay cositas que puedes mejorar, ciertas cancelaciones de animaciones con el flash y tal. O sea, tiene mucho espacio en la mejoría y va a funcionar bien en oro. Eh, Viego. Yo creo que por Esmeralda, maybe. Esmeralda me gusta. A ver, Viego base es muy sencillo. Su dificultad está en aprender a jugar 165 campeones. Y aprender a usar bien los resets de la R. Su base es muy simple. O sea, su base es muy simple. Ya están llorando en Facebook por la tierra. Ah, que la chingada, güey. No mames, qué rápidos son, güey. Chingan a su madre. Víctor. Samira en plata. Fue opinión del chat. Ya le voy a echar la culpa al chat de todo. Ah, para que no me funden. Víctor. Víctor. A ver. Víctor bien. Víctor bien, me gusta. Me parece un champion simplista. Simplista. La E podría ser lo más complejo. Lo voy a dejar en oro. Vladimero. Bien ejecutado. Desde oro va a ser bien las cosas. Bien ejecutado haces oros. Bien ejecutado haces oro. Bolivar. A ver. Jugar Bolivar, hijo. Vladi Platino. Warwick Platita igual. Campeones de básicos bastante sencillos. Wukong en oro. No lo veo mal. En orito ya empieza a haber gente que sabe jugar bien con su clon. No está mal. Chayita. Yo creo que a partir de Platino la gente con Chayita ahí más o menos le echa ganas. También es un campeón de Game Sense. Pero es más... No es tan desarrollable como la propia Orianna. Tubiones. No es tan desarrollable como la propia Orianna. O sí. Es que como es muy impresionante es con Chaya. Y es un carry muy utilizado en competitivo. Pero vamos a dejarla al nivel de Kai'Sa. Platino me gusta. Cheratzito. A ver. Cheratz va para Limbo. Por la simple razón. Que es un campeón. Full skill shot. Que sí me parece de Platino. Pero es que es el dios de plata, güey. ¿Sí me explicó? Es el dios de plata. Así de sencillo. Es dios de plata, güey. Así de sencillo. Dios de plata y bronce. Subes. Si sabes jugar Cherat, subes, güey. Subes, güey. Chinito Cudeiro. Muy buen jungla. Para Platita. Muy buen jungla. Yorick. Un excelente split pusher para Platita. Incluso bronce. El Yorick tiene buenos números en bronce. Yumi. A ver, el tema con Yumi es que no es ni para competitivo la pendeja. Está en un estado tan patético que yo la neta ni la recomiendo. Set. Yo creo que a partir de Platino ya empieza a brillar el main set. El main set ya empieza a recomendárselo, ¿eh? Sí. Yumi la colocaría en diamante. Es que ni ahí, güey. Es que el campeón no gana ni en diamante o sí. A ver, déjame corrijo. Porque hace rato me corrigieron con Ilaoi. Igual la estoy mamando. No, güey. Diamante. Diamante 2+. No, güey. No, no te hagas eso. No, no, no. No vale la pena, güey. O sea, jugar Yumi. Es que está rotísima. Repito, si no gana el campeón, güey. Si no gana el campeón, no está roto, güey. Lo siento mucho. Es que la gente no lo sabe jugar. Entonces, todos los que la juegan no lo saben jugar. Y nada más tú. Tú eres el único que defiende el Winrat. Y pues está cabrón, güey. O sea. No, no, no. Zack. Yo creo que Zack es el gran sacaoro, güey. He visto mucha gente que sale con Zack. Sale con Zack. Sí. Es que Yumi es tan mierda que solo sirve para lado alto y depende. Es que, güey. Ni así. A lo mejor en cierta composición. Con un dúo jungla Yumi. Se puede hacer algo. Tal vez. Zack está bastante fuerte. Me gusta mucho. Seri. Campeón de competitivo. No nos vamos a meter en broncas. Listo. Campeón de competitivo y que odia a Riot. Ziggs. Ziggs. Bastante bueno. Bastante bueno. Un buen campeón dorito. Vale. A partir de aquí tienes buena pool. Buena abertura. Me gusta. Zilean no me gusta en ningún lado, la verdad. Yo creo que ya es un campeón que se tiene que reworkear. Tiene mecánicas tan antiguas, güey. Ya tan fuera. Tan fuera del juego. Ya tiene. He visto mucho Zilean en Diamanta hacer cosas. Así que por eso lo voy a meter aquí. Pero realmente es porque no sé dónde ponerlo. Te soy honesto. No tengo los huevos para recomendarlo en ningún lado. Porque me parece un campeón muy malo. Y está roto, eh. Pero me parece muy malo. No sé. ¿Zilean sigue funcionando? Claro. Es opinión mía. Sí, o sea. Zowie. Zowie me parece un gran campeón a partir de platino. Muy recomendable. Y por último, Zaira. Uno de los soportes magos que más recomiendo en el O de plata. ¿Vale? Ahora. Para terminar la tier. Porque ya sé que ya la subieron a Facebook y ya están opinando. Opinen cuando la haya terminado. Ya tomen la captura. Y si lo vas a hacer, que sepas que chingas a tu madre. A ver. Temas. Para cerrar esto. Dos minutos de explicación. Que yo te haya recomendado un campeón para tu elo no es definitivo. Tú puedes jugar lo que se te dé la gana. Pero lo que se recomienda aquí son campeones basados en la habilidad del jugador. ¿Qué tan difícil es? ¿Y qué tanto te pide el campeón para que tú seas bueno con él? ¿Vale? Tú seas decente con él. ¿Y qué tanto va a funcionar? Izquierda a derecha. Izquierda a derecha importa. ¿Por qué? Porque entre más hacia acá esté. Más hacia acá esté. Más relevante va a ser en el elo. Porque, por ejemplo, Thalía. Perdón. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Esto aquí. Así. ¿Thalía es un gran campeón en Esmeralda? No. Es un campeón para Esmeralda. ¿Te la recomiendo jugarla? No. Pero ahí está. Es su lugar. Si vas a estar en Esmeralda y quieres jugar un jungla de AP. Pues me parece mucho mejor opción Elise. Y eso entre comillas. O Lilia. Mismamente. Lilia. ¿Me explicó? Es el tema. Y para los que se preguntan de Smulder. Smulder es una de Caster. Tiene autoataques automáticos. Una coautodirigida. Y una R para el frente. Muy probablemente lo pondría en oro. Muy probablemente lo pondría en oro. Y bueno, muchachos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda darle like. Y suscribirte para seguir trayendo las tier lists de temporadas que me funen en Facebook. Yo soy Mercy. Los quiero mucho. Los quiero ver triunfar. Y nos vemos el siguiente. Bien.